Gracias. Primera entrevista oficial de La Clara. Episodio número ¿qué? Yo creo que este es como el 4 quinto. ¿Saben qué? Van ustedes a Podcast. Apple Podcast. Van a buscar La Clara. Y van a ver todos los episodios que hemos subido. Son solamente en formato de audio. También están por iVoox. iVoox lo pueden buscar hasta por Google. Como nosotros somos unos profesionales. Le vamos a poner abajo el link. Exacto. Le vamos a poner el link. El link del podcast abajo. Para que lo busquen. Y es la primera entrevista oficial. Gracias a que tenemos aquí al Villafañe. Villafañe del año. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por darnos la oportunidad de poderte entrevistar. Yo sé que esta es de tus primeras entrevistas. Estela. Tercera. Tuviste una con Jancy. Hay dos que han sido por el live de Instagram. Porque como está la pandemia y eso. Pero esta es la primera con física como tal. Estaba para YouTube con el favor de Dios. Y también para podcast. Qué duro, qué duro. Qué bueno. Ya tú sabes cómo es la dinámica más o menos. Sí. Estás hilando aquí. Te pregunto. ¿En qué momento te sientes en tu carrera ahora mismo? ¿Estás desarrollando hasta el momento? ¿Ya sientes que estás en un punto que vas a despegar? ¿Cómo te sientes ahora mismo? Ahora mismo yo lo puedo definir como en desarrollo. Descubriéndome. Encontrándome. Voy a sacar temas por ahí para abajo. Sacar temas, sacar temas. Para encontrar mi propio estilo al 100%. Mi propio flow. ¿Me entiendes? Ahora voy a sacar un tema que se titula en alta. Que yo sé que va a ser el comienzo de muchas cosas buenas. New season, ¿verdad? New season. Así lo ha promocionado. Si Dios lo permite. Pero ahora mismo estoy para que me descubran. ¿Me entiendes? Para estar en los ojos de todo el mundo con el tiempo de Dios. Para que sepan el nombre y sepan para el futuro lo que... Villafañi in the house. Villafañi in the house. Madera, ¿cómo planeas el ir al estudio? ¿Tú escribes, llegas allí e improvisas? ¿Cómo es la vuelta? Yo lo que hago es que en mi casa tengo el seteo. Bocinas, computadoras y eso, lo básico. Y me grabo primero mis propias refes. Como que empiezo, pongo la pista, talarreo y lo que le saque, obviamente lo escribo. Para entonces cuando llegue al estudio, ya tener el formato de lo que voy a hacer. No llegar de cero. Como que llegar, ¿ah, qué vamos a hacer hoy? Este, con el tiempo yo sé que eso va a pasar porque literalmente uno va a vivir en el estudio. Exacto, no se va a desarrollar en el mismo estudio. Exacto. Pero por el momento a mí me gusta tener las cosas escritas, llegar al estudio y ya saber lo que voy a hacer. ¿Me entiendes? Exacto. No llegar allí a montarla full, como quien dice. Sí, para aprovechar el tiempo, porque obviamente no es el mismo tiempo de los artistas, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, porque los artistas que ya tienen el nombre full, ¿me entiendes? Pues ya ellos tienen su propio estudio full. De los que empiezan hay algunos que tienen que pagar por hora o por día, depende. Yo por lo menos tengo la oportunidad de que yo lo que hago es setear la hora de que voy a llegar al estudio. Que cuando llegue allí yo, pues depende. A las 1 de la mañana, a las 2, a las 3, a la hora que cuando se acabe. Ah, duro, pero ese es el proceso. Exacto, no, ese es el joseo, ese es el joseo. Ese es el joseo, exacto. Eso, con calma. ¿Qué te motivó de chamaquito, de nene, a decir yo quiero ser artista? ¿Cuándo fue el punto? Mira, pues cuando yo era pequeño, en todas las familias hacen como que las fiestas familiares, que si Navidad, Reyes, todo eso. Pues en mis fiestas familiares, en peculiar, cuando estaba la fiesta, siempre había una parte que mi abuela le decía el chouchito, como que el show. Y era que yo y mi hermano nos vestíamos para imitar a Huicín y Yandel. Ah, ok. A Huicín y Yandel y a Miguelito, que Miguelito para ese tiempo, papi en PR. El es el chamajón que ganar un lápiz grave. Yo tengo de Miguelito, viste, ahora no lo tenía. Correa, camisa, este, la gorra, todo. Espera, yo quería el chamaquito, mi pai, porque tú ni lo sabes, tú ni lo sabes. Pero mi pai, ah, sí, tú lo sabes. Mi pai es payaso, mi pai es payaso, en Cagua, él es socotroco. Maybe lo han escuchado, socotroco, en Cagua todo el mundo lo conoce. El punto es que el chamaquito yo también hacía de Miguelito, y hacía de Cifío, hacía de Michael Jackson. Sí, la imitación, la imitación. Yo me acuerdo cuando yo estaba en tercero, segundo, tercero por ahí, yo estudié en Sidra, en Clemencia Meléndez Santos, y después me cambié, qué sé yo. Pues hubo un talent show, que yo estaba en tercero, y yo imité a Miguelito. Yo me acuerdo, yo era Miguelito, y yo tenía como cuatro bailarinas y todas las mismas. Ah, ya, los pobres en la movie. Este, y entonces era de tercero a sexto, y yo quedé en primer lugar. Le gané a los de sexto imitando a Miguelito. Sí, que rompiste con Miguelito. Sí. ¿Qué dices? Tú sabes Icen. Icen, ajá. A ver, en el Campo de la J, el último año mía, de Super Ir, nosotros invitamos a Wisin. Hacho, yo creo que todo el mundo alguna vez subió el video, y tú algún, algún chico. Sí, porque es que uno siempre, uno siempre chiquito tiene esa, esa vibra de estar todo el tiempo activo y todo eso. Y en verdad lo que me motivó fue, que desde pequeño eso, desde pequeño me gusta estar como que, Sí, en el escenario. En el escenario, activando a la gente, las redes, todas esas cosas así. ¿Cuándo fue el punto en que tú dijiste, bueno, voy a grabar la primera canción, o voy a zumbar el primer freestyle ahí? Pues mira, mi primer freestyle, yo creo que, si no me equivoco, fue para el tiempo de María. Yo lo grabé en el iPad de, un iPad que había en casa, en D-Boys, una aplicación de esas, que las que tú tocas, las que dan como la voz y todo eso, pues una aplicación de lo mismo. Tú cantabas, y si le gustaba a la máquina, se viraba solo. Pues ahí yo grabé mi primer freestyle. Era como que flow romántico, para allá. Entonces, después yo seguí como que grabando freestyle, pero no lo sacaba, no lo ponía en las redes ni nada. Hasta que un día, yo estaba en la escuela, y yo lo que hacía, que cuando salía a las tres, detrás de la cancha, habían como unos vagones, qué sé yo. Yo me iba con los panas para allá, para grabar, perdón, para tirar freestyle. Empecé a tirar freestyle, le tiré freestyle con Josué, Josué, Giancarlo, un par de gente. Pues tirábamos freestyle y todo eso, y yo estaba como en 10, 11, en 10, y en 11 estaban unos chamaquitos, que ellos grababan ahí en la escuela. Y una vez grabamos, pero era la computadora y micrófono, ¿me entiendes? Ahí al aire, lo que era, sí. Pues grabé, un chanteo lo grabé ahí, pero ese tema nunca llegó a salir ni nada. Y después, yo en la iglesia, yo iba a un grupo de jóvenes. Ahora mismo yo no estoy, porque eso era como hasta 18 años, algo así. Pues ahí hay un chamaquito, que él canta, se llama Jisoo. O sea, él no tiene muchas canciones así fuera, pero él le canta y le mete, qué sé yo. Entonces, él fue el que me dijo, mira, como que tu mamá me enseñó un freestyle tuyo, algo así. Como que deberían meterle. Sí, porque como ya lo tenía en el iPad, ¿me entiendes? El iPad ya lo llevaba para allá y pues se enseñó. Y él fue el que me dijo, ah, como que vamos a hacer algo. Y la primera vez que grabé, él fue a casa. Él llevó su computadora, qué sé yo, montamos un seteito ahí, más que el micrófono, pero el micrófono en el closet ahí. Y yo grabé mi primer freestyle, pero flow canción, que se llama Level Up. Que eso ahora mismo está en SoundCloud, pero está. Pero lo tienes privado. Pero lo tengo privado, exacto. Porque yo saqué como tres temas. A mí me gustó. Lo que pasa es que fue una, es una... Exacto, porque me entiendes, grabó en el closet. Es una canción. Era Los Borges. Sí, ese era, pues vamos a hacer. Eso es para experimentar. Exacto. Pues yo tengo como tres temas así, que yo los grabé en el closet, qué sé yo, y los tiré, pero están este privado. Y el año pasado, fue que yo como que logré llegar al estudio. Logré llegar al estudio para grabar el tema, como que bien, ¿me entiendes? Me grabó un productor que estudió eso, ¿me entiendes? No es como que cualquier persona por ahí. Ese es el primero que yo saqué, que se llama este Por Tu Mente. La pista, esa me la hizo Jownie, que tú sabes quién es, Jownie on the beat. Eso fue un día, yo fui para una actividad, y cuando salí de la actividad, me quedé en casa de Oswald, con Jownie, y él tenía la computadora, y él me puso la pista. Y así mismo fue que nació, él puso la pista, y yo empecé a tararear, qué sé yo qué, grabamos una refe, papi que se escuchaba, ¿me entiendes? Porque es una refe, qué sé yo. Pero cuando llegué al estudio, que la fui a grabar con Yama, un charau para Yama, si estás viendo esto, yo lo vi en tus, lo escuché en tus canciones, y él le estaba produciendo a la par de gente, Sí, a los G4, a la par de gente. Oye, estaba escuchando hoy el disco de los G4, y lo escuché ahí, y después escuché tu canción, y yo, coño, es el mismo, y que dura, mano. Yama, en el tema, o sea, en el disco de Oswald, ajá, él tiene una producción ahí. A mí, a escondida, que es la de las más que a mí me gusta. En el de Oswald, en el de Nioh y Kasper, yo creo que tiene uno, ajá, y tiene par de temas por ahí, a lo mejor la gente no conoce, el de G4, tiene par de temas, pero yo sé que, que con el tiempo, él va a subir también. Pero se están dando a conocer, y los que les gustan, los chamacos así que están empezando. Exacto. A la gente que les gusta escuchar eso. Ven el trabajo, porque ahora mismo, ¿me entiendes? Escuchan a, a VJ, y dicen, hermano, pues el que lo graba, lo graba bien. La primera vez que yo fui a grabar en el estudio, yo no iba a grabar con él. Este, yo iba a grabar con, con Miniquín, que él es el que produjo el tema, que va a salir mi obra. Exacto, de Caguas. Entonces, cuando yo llegué para allá, para Caguas, que se yo, iba para el estudio, este, él llamó que no podía llegarle. Y como que yo, diablo, que se yo, pues que vamos a hacer, pues Llama llegó, me consiguieron a Llama. Y de ahí para adelante, grabé primero con Llama, y de ahí para adelante, seguí tirando todos los temas con Llama, pero como quiera, quería hacer el tema con Mini, porque, ¿me entiendes? Lo primordial era hacerlo con él. Y ahí fue que hice en alta, que es el que va a salir, ya va a salir. Eso es el papio nuevo. Vamos a hacer. Colaboraciones con chamacos de esta generación, que va subiendo contigo, que va ahora desarrollándose, así que te gustan, con quiénes tienes colaboraciones, ya que viene por ahí. Este, pues colaboraciones, aparte de Sánchez y Gabu, que ellos son los que, los que tengo un tema fijo, este, conozco a Debian y a Ruser, los he conocido, este, no he estado en el estudio con ellos, o sea, he estado en el estudio, pero no, no he estado en una sección. Fue que, uno estaba grabando, y él salía, y después iba yo, me entiendo, algo así. Este, y normal, como nos seguimos en las redes y todo eso, este, hemos cuadrado como que, nos hemos enviado refes, pistas, para hacer, para montar algo algún día, pero, todavía no ha llegado el día de decir, mira, vamos para el estudio a hacer esto. Eh, probablemente pase como que, él esté en el estudio, yo esté en el estudio, y llegue, y montemos algo que así es mejor, ¿me entiendes? Para que fluya, para que fluya. hay muchos, hay muchos chamaquitos dándole, está Ruser, está Debian, este, MJ es un chamaquito que, que le mete también, no sé dónde exactamente es él, pero, también lo tenía pensado, para meterlo en un tema, le envié una refe, pero, todavía no ha sucedido nada, hay mucha gente, hay mucha gente metiéndole. Está Zahir, Zahir está duro, este, hay un chamaquito de cagua, también se llama Alejo, este, él está con John. ha hablado de él, y yo no, a él no, no lo conozco, no sé quién es, todo el mundo me ha mencionado Alejo, que está firmado, John Golez, hermano de Coscú, sí, algo así, pues él es tuyo, el norte yo creo, y pues lo conozco a sí mismo, por las redes, y hemos hablado y todo eso, pero todavía no ha llegado algo fijo, pero cuando se dé, que sea, hacer algo super duro, que a la gente le guste, orgánico, exacto, que fluya, que fluya la cosa, para que salgan las cosas bien, exacto, hermano, tenemos una idea, de, un jueguito, un jueguito, dile ahí, carta, cómo es, cómo es la vuelta, mira, vamos a mencionar nombres de artistas, esto es sorteado, y tú nos tienes que decir, una palabra, no se va a repetir, nada, no se va a repetir, hay que apuntarla, hay que apuntarla, para describirlo, para describirlo, sí, y lo vas a describir, la primera palabra que te venga a la mente, cuando te diga, más artista, si es una mierda, pues tienes que decir, una mierda, una mierda, para empezar, una mierda, una mierda, no, no, si un artisto es por ahí, si un artisto es por ahí, en garete, por lo menos, una oración, una palabra, o una oración corta, entiende, puede ser algo así, una frase, una frase, también puede ser, que tú sientas que lo describa, suma, DIY, papi, este, dios del género, go, go, dios del género, go, no, voy a poner dios del género, porque fue lo que dice, dios del género, dios del género, Eladio, Eladio, versatilidad, versatilidad, J Balvin, J Balvin, dios del género, J Balvin, es que literalmente, la palabra que lo describa, es colores, 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 otro flow, otro flow, otro flow, Maradio, J Balvin, J Balvin, inspiración, impo, 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 Don Omar, Don Omar, este, fundamento, yo siento que él tiene, como que, muchos fundamentos, en sus temas, él estaba bien duro, todo el mundo habla, cabrón de él, chiquetón, pa mi, pa mi don, pues, demasiado mucho talento, no he seguido pegado, después, Flambé, Flambé, Pachichimali, una, una que vengan, la gente, dice, papi, un dúo duro, un dúo duro, 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 si duro, no se le va a quitar el dedito, dice Guillander, los extraterrestres, son de otro mundo, los pájaros, son muy duros, los verdaderos caballos, los verdaderos caballos, eh, sayonileno, este, la cetila L, papi, papi, tú dices la cetila L, por ahí, ya todo el mundo sabe, sayonileno, el father, el father, Héctor, este, diablo, la máquina, leo una máquina, una máquina, ormairi, ormairi, papi, la corriente, el paro está volado, de verdad, este, chanteo, su chanteo, su delivery, 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 esa es la palabra, delivery, Ozuna, este, Ozuna, yo pienso que Ozuna es un artista completo, Ozuna lo tiene todo, yo sé que hay mucha gente por ahí, que me entiende, como que ahora le están tirando la mala, etcétera, pero papi Ozuna, Ozuna no hay break, me entiende, tiene los palos, y en enemigos ocultos lo demostró, Ozuna, Ozuna es que el cojo como que es un hit, yo siento que, no su imagen, pero como que, papi, es que Ozuna es comercial, papi, un tema para Ozuna comercial, lo va a pegar, mira Caramelo, me entiende, papi, eso es mundial, todos los temas que tiró Ozuna, que sean así flow comercial, se van a ir con él, tiene para mí Enoch, y me encantó, a mí me gustó Enoch, pero así que me haya quedado, con canciones, un par de tiempos, me quedé como con tres, entiende, ya no me quedé, la que tiene con J.E.C.O. está dura, la de J.E.C.O. salvajes, la de Chencho y J.Barlene, y J.Barlene, perdón, un get, y un get, esas son las tres que me gustan, el enemigo oculto, que me gusta mucho, el enemigo oculto, pero yo no sé, yo siempre los singles, yo como que no los cuento, como parte del disco, no sé por qué, como que yo veo el disco, sí, porque al salir antes, ya tú sabes lo que viene, ya se perdió esa fiebre, de ese tema, como que, no los cuento ahí, yo un artista, eh, Faye, este, Faye es Vibra, Vibra, eh, Maruma, eh, él no es del género, pero, bueno, es del género, sí, claro, él es del género, Maruma es, el papi de las mamas, ¿y Lunay? Lunay es, el chamaquito de la nueva generación, el chamaquito, porque, él, ¿cuánto tiene? 19, 20, 20, 20, 10, 19, 20, 20, pero, él tiene 20, y él es, el más joven, ahora mismo, que está en el género, él viene para, se está comiendo el mundo, él viene para comerse el mundo, él empezó bien, arrancó bien duro, arrancó bien duro, Mike, papi, Mike, este, consistencia, yo puedo decir, consistencia para Mike, una palabra yo pienso de paciencia, paciencia, consistencia también se puede, porque Mike, hay que decir que él estuvo un momento en su carrera, que lo que soltaba era un palo y no pegaba, es que el género, en ese momento, es como que estaba el grupo, el corillo de San Clau, en ese momento, como que estaba el corillo de San Clau, y el corillo de Carolina, que eran Anuel, Brian Mayer, Microsus, toda esa vuelta, bien cafres, bien volados, y estaba esta gente, como que haciendo trap, y haciendo ritmos, como que duros y nuevos, pero, más en, más low key, y ellos, como que se tardaron todo, en explotar, como que así, Braggio y Santana, Bad Bunny, fue el único que empezó en San Clau, y se voló. Lo que pasa es que Bad Bunny, también fue que, que le cambiaron el flow de San Clau. Exacto, lo cogieron de San Clau, y lo metieron para otro, pero como quiera, él explotó con un tema de San Clau, que fue de Dilley, ¿me entiendes? Aunque lo anterior, este es en place, San Clau estaba, o sea, cuando él lo filmaron, como la segunda semana, la Manuela, o sea, el tiro, tú no vives así, y la Manuela lo vio, como las dos semanas, a un party, y ya todo el mundo, ya tú no vives así, tú alas de San Clau, todo el mundo las cantó, Nacho, eso tiene que ser Nacho. Es el único trap, en llegar al billón. Él cantó la ocasión, y la ocasión no era de él. Sí, porque estaban llevando el movimiento, el trap todo el mundo. La canción era de Luyan, y como estábamos con Luyan, pues la cantó, pero la canción no era ni de él, lo que pasa es que como estábamos empezando, la meten ahí la parte, la metió ahí y la montó, exacto, pero, y con todo eso, en la Manuela yo creo que llevaron a toda esa generación, y ese fue uno de los parties que menos se llenó, y hubo otro que fue Anuel y Osuna, y no se llenó el party, y ahora son los más volados, y llegaban a Yonceta, y se llenaba. No creían, no creían, pero eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso, siempre hay gente que te va a tirar la mala, te va a decir que no la tienes, te va a ignorar, pero para eso es que está uno, para demostrar con el tiempo, ¿me entiendes? Musicalmente. El punto es que crean los que no creyeron, ¿me entiendes? Como que los que al principio no creyeron, que ahora crean, ¿me entiendes? Porque uno crece como artista. Exacto. Mickey Wu. Mickey Wu, me superé. No, Mickey, Mickey le mete, Mickey superación, literalmente, de esos son sus temas, y eso es lo que, lo que lo llevó a él, a superarse, ¿me entiendes? John Zeta. John Zeta, originalidad. Originalidad. Eso me gustó. Pero, eso es debatible, hay gente que piensa que no, hay gente que dice que es un copión. O sea, no, 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 tiene canciones duras que a mí me encantan. Por lo de Spanish version, tú dices. Hay mucha gente que piensa como que. Es que yo me refiero a que él es loco, pero en buena manera, ¿me entiendes? Todas las cosas que él hace es porque así es él. Sí, porque él, él, como que él no cambió para traerlo. Exacto, olvídate de lo Spanish version, eso lo hace para el público, para que la gente se lo disfrute a quien quiera disfrutárselo, el que no, para que no la escuche, ¿me entiendes? Sí, sí, pero el mal, la gente lo habla bien y lo habla mal. Este, Anuel, Anuel, yo puedo decir y hablo. Es que para no estar difícil porque me entiendes, Anuel está en el top y Anuel, todo el mundo sabe historia, Anuel que salió de la cárcel y qué sé yo. Este, para Anuel yo voy a usar la palabra y hablo. Va a tener cosas las mismas que para mí y superación. Superación puede ser, superación también. Ahora no se puede repetir. No, pero no se puede repetir. Proceso, proceso, para Anuel, proceso. Real hasta la muerte. Ah, no, pero no voy a tener que decir el eslogan, es una chorrería, que, o sea, era, ajá, que iba a decir. Nada, nada, que, eso está buena, eso está buena. ¿Qué más? Bad Bunny, no tenemos problema. Este, Bad Bunny, un ejemplo. Bad Bunny, un ejemplo, todo el mundo quiere ser como Bad Bunny, ¿o no? ¿Verdad? Hay mucha gente, hay mucha gente que quiere ser como Bad Bunny, y él es un ejemplo. Es que él vino a romper, como que es que, bueno, él vino a, es todo diferente. Exacto. Él como que yo siento que va a poner el género. Es que él le dio un giro al género. ¿Sabes cómo yo lo veo? Como que él está, aunque algunos no piensen que es él, muchos pueden pensar que es el movimiento completo, como que él está poniendo el género al nivel de allá afuera, ¿me entiendes? Porque él está compitiendo con esa gente. Él está chateando en todos lados. Él hizo que esa gente mirara para acá. Y que está trayendo flow nuevo, está trayendo, ¿me entiendes? Cosas nuevas, innovando el género, y está poniendo de moda el hacer música. No sé, como que yo lo veo así porque Sí, sí, te entiendo. Él no tiene tanta la movie que otros artistas en las redes, como que la movie, carajo, la movie puede ser cualquiera. Yo sé, yo sé. Pero su movie es esa, su movie es hacer música dura. Esa es su movie, esa es su movie. Esa es su movie. Papi, ¿tú quieres que yo ronque? Toma un álbum. Ya, pero vamos a hablar claro. Ese es el punto. Últimamente lo que está haciendo es con Carl, porque música nueva, carajo, no lo pum. Pero es que él la tiene. ¿Cómo no va a roncar si está número uno? Carajo, le voy a hacer el video con las flotas. La tiene, él puede hacer lo que, literalmente yo creo que me va a dar. Él puede hacer lo que le da. Y luego, él es en SoundCloud, uno de los freestiles de SoundCloud, que yo creo que se llama así, el freestyle. Ajá. Él dice, o sea, yo voy a hacer lo que me dé la gana. O sea, cuando se pegara, él iba a hacer lo que le iba a dar la gana. Y mira, lo dice en el concepto hasta el álbum. ¿Qué duro? Lo está haciendo. No, el panaco, lo que quería decir era aquello, que él va a poner de moda, mira, mi roncadera es música. Exacto. Y eso. Eso es lo mejor, soltar música para demostrar música, música. Eso va a llevar el género a otro level, porque lamentablemente, todo el mundo lo sabe, como que las tiraderas no dejan dinero, ¿me entiendes? Como que, y esa era la vuelta en el género antes, como que todo el mundo en guerra, todo el mundo en un ciseñón. Hubo un momento que, que en 2014 para allá, ah, Coscu estaba bien duro, bien pegado, y no se le quita mérito, porque Coscu es Coscu, Coscu estaba bien duro. Coscu es leyenda, es leyenda. Era una super leyenda, y era el del momento, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero, en ese momento, la moda era la tiradera, y el género estaba como que más, más loco. es que, no nos miramos, como que los artistas de allá, yo era, Wisin y Yandel fueron, ¿verdad? Los que colaboraron con los de allá. Con los de allá fue Wisin y Yandel. Pero después de eso, fue una modalidad, luego Juanca, ese tiempo fue que se pegaron, Juanca, Pucho, que eran todos, que lo que hacían era, Chanteadores, 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 exacto, que ellos, como Juanca, Juanca se renovó, ¿me entiendes? Juanca se adaptó. Juanca está ahora metiéndolo otra vez bien duro. Sí, ahí, o sea, está pegado en el país. Él está duro, él tiene, él la tiene. Está duro, y es Chanteador, y se está adaptando, pero, ¿por qué? Porque yo siento que eso de esa movie de la calle, se acabó, y vino el mismo Osuna a hacerlo familiar, Osuna trajo también algo familiar, el mismo Balvin, aunque no es de aquí, no es tan influyente aquí, tal vez, eso de la depresión y todo eso, eso hace que la gente, quiere ser más humano, ¿me entiendes? Como que, quiere ser más humano, y eso está cabrón, porque el género, se sigue yendo de la movie, a ser más música, ¿entiendes? Exacto, eso debe ser lo primordial, música, ¿verdad? No, me voy a ser bien sincero, como que, eso de la depresión está bien de moda, es que decir de moda, es escuchar como que, escuchar, 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 no está de moda, en cuestión de que, pues todo el mundo pasa por el depresión, lo que pasa es que también, mucha gente es así, por la situación que estamos, ¿me entiendes? pero como que, antes los reyotoneros se quieren ver, como que, yo soy un macho, yo no paso por esas cosas, ahora, como que, lo normalizaron, eso es lo que, eso es lo que dice el brother, verse más humano, que te den cuenta que tú eres un humano también, aunque tú hagas música, y seas famoso, y se ve, porque ahora todos los artistas, y ahí está, es que se llenan cuenta que ahí está, entiendes, eso es una esquina, que tal vez no habían, muchos tocados, y había que explotarla, por así decirlo, o sea, como que esa esquina, el que la cachó, la cachó bien duro, que fue el Barbie, el mismo Bad Bunny, esa esquina de ser más real, más, más como la gente, transparencia, transparencia, vamos a darle la pautita, a nuestro auspiciador, ¿verdad? Nuestro auspiciador, a los Nick, a la Josué, Josué, a Josué, el duro, para el que no sepa, Josué fue el que hizo, el primer arte, de mi primer tema, así que, ese está desde el principio, en el proceso de Villafañe, y desde el principio, en el proceso de La Clara también, porque, nos está apoyando, sí, él es parte de La Clara, él fue, literalmente, o sea, de los primeros, que creyó, cuando, porque él estuvo con nosotros, él en el, cuando tuvimos la idea, fue de una clase para otra, en el carro, nos estábamos moviendo, yo creo que de la cancha, para la uni, y lo dijimos, lo dijimos, estábamos hablando de mucha mierda, y esa es la idea de un podcast, el tienda de hablar así, nosotros, nosotros hacíamos podcast, dentro del salón, el profe dando clases, y nosotros haciendo un podcast, este cartel más peliculero, era, pero, vacilábamos, vacilábamos, y Josué siempre estuvo ahí, con nosotros, así que, la pautita de los sneakers, buscarlo en Instagram, que están, venden tenis, la grasa, UDIS también, camisa, bordada, de todo, así que le tiran, él va a hacer una nueva línea, que va a ser con un parcho bordado, me dijo, y solamente va a tirar 30 unidades, que la unidad va a estar, marcada, por el nombre, o sea, para el número, como que, de esta camisa salieron 30, y esta es la número 5, que vienen con ese flow, so, apoyen un montón, apoyen, quien va a editar, este podcast, que los va a poner a otro nivel, Machado Graphic, este, por toda la ayuda papi, están ahí, en los controles, esos son los que están allá, nosotros estamos aquí hablando, mierda, ellos están jodidos, los que tienen que no reírse, pero no se reírse, exacto, ellos la están pasando mal, nosotros estamos hablando, vacilando, y ellos están allá, seteando la vuelta, crítico, con los audífonos puestos en la mano, ellos están en la mano, gente, nosotros estamos aquí, están en la de ellos, están en la de ellos, exacto, y gracias a Vía Fáñez, que tiene un tema saliendo en estos días, tirala ahí, este, en Alta, el tema va a estar disponible, este viernes a las 12 am, por todas las plataformas digitales, sale con video, así que, busquenlo, que yo sé que les va a gustar, y después de eso, lo que viene es un, una ristra, en las redes Instagram, Twitter, YouTube, y todas las redes de música, Villafaña, Villafaña PR, durísimo, durísimo, gracias por la oportunidad, caballo, gracias a ustedes, éxito, éxito, seguir metiéndole, desarrollándote, como tú mismo sabes, papi, lo bueno es que tienes los pies en la tierra, sabes para lo que va, eso es lo importante, carta, le vas a tirar la pauta para tus redes, la gente sabe, ya sabe, no, carta PR en Instagram, con la última, son tres, ah, entonces, ¿cómo me llamo? Lee Jorge 313, entonces, yo, como no me sé los nombres, pues, búsquenme por la Clara Dichow, en Instagram, en Instagram, la Clara Dichow, y, nada, estamos ready, gracias a todos por colaborar, nos fuimos, other way.